En este video voy a hacer una breve introducción a la tecnología AVX, Advanced Vector Extension. La agenda para este video es hablar un poco acerca de qué es AVX, hablar respecto a unas adiciones que nos da esta tecnología, que son los registros de AVX, cuáles son las características de estos elementos de almacenamiento que nos ofrece esta tecnología. Luego hablaré un poco acerca de los beneficios de tener la tecnología AVX en nuestros procesadores. Mostraré posteriormente un ejemplo de cómo funciona AVX en una aplicación bastante sencilla. Haré la enumeración posteriormente de otras operaciones que podemos encontrar dentro de AVX y tendré unas palabras finales. ¿Qué es AVX? AVX viene de Advanced Vector Extension, entonces algo así como extensiones avanzadas vectoriales. Y son extensiones al conjunto de instrucciones del procesador, particularmente de estos procesadores con arquitectura X86. Dentro de estos procesadores encontramos a los procesadores Intel y a los procesadores AMD. ¿Qué son esto de las extensiones? Es como adicionar funcionalidad a las instrucciones que tienen los procesadores. Y además de eso, además de dar funcionalidad, también damos nuevos elementos para almacenar información dentro de estos procesadores. Entonces, lo que nos permiten estas nuevas instrucciones es hacer operaciones vectoriales con pocos ciclos de CPU. Esta propuesta de AVX ha tenido una evolución en el tiempo. Inicialmente se hace su planteamiento, su incorporación dentro de los procesadores en el año 2011. En ese momento los registros tienen una capacidad de 128 bits. En el 2013 aparece AVX2, donde se expanden los comandos, los registros a 256 bits. Y en el 2016 ya tenemos registros de 512 bits. Si quisiéramos ver esto gráficamente es, inicialmente teníamos estos registros, los del 2011. Eran 128 bits. Recordemos que 8 bits constituyen un byte. Es decir que en este espacio podíamos tener, en 128 bits podíamos tener 16 bytes. En el 2013, que se hace la siguiente propuesta AVX2, entonces pasamos de 128 a 256 bits. Ahora podíamos almacenar 32 bytes. Y en la última propuesta, que es AVX512, ya podemos tener hasta 64 bytes en un solo registro. Si quisiéramos ver la capacidad en, digamos, en tipos de datos que encontramos en un lenguaje de programación como C, o sea, que tanta capacidad de ciertos tipos de datos se pueden tener dentro de estos registros de AVX2 en particular, que son 256 bits. Podemos ver que si nosotros queremos almacenar doubles dentro de estos 256 bits, podemos tener 4 doubles en un espacio de 256 bits. Entonces, es importante recordar que el double requiere 8 bytes de almacenamiento. Entonces, en estos 256 bits, yo podría almacenar hasta 4 doubles. Los números de punto flotante requieren 32 bits. En este caso, yo podría almacenar hasta 8 números de punto flotante. Los números enteros también requieren 32 bits. Es decir, que yo en este espacio, en este registro de 256 bits, yo podría almacenar hasta 8 enteros. Existen unos tipos de datos float16, es decir, números de punto flotante que almaceno en 16 bits. En este escenario, yo podría tener hasta 16 números de punto flotante, cuya longitud son 16 bits. Tenemos otro tipo de dato de tipo entero que almacena bastante información, que son los long-long. Estos long-long necesitan de 8 bytes. Es decir, que yo podría almacenar hasta 4 long-long en un registro de 256 bits. El tipo de dato short requiere solamente 16 bits. Es decir, que podría tener hasta 16 short en un registro de 256 bits. Y los caracteres requieren un byte. Entonces, yo podría almacenar hasta 32 caracteres en un registro de 256 bits. ¿Cuál es el beneficio de estas instrucciones que nos ofrece AVX? Bueno, básicamente es que nosotros vamos a poder reducir los tiempos de ejecución de las tareas computacionales que hacemos sobre un mismo conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Esto, imagínense que nosotros tenemos dos vectores, el vector A y tenemos el vector B. Y nosotros queremos sumar estos vectores, hacer una suma vectorial. Cuando nosotros nos remontamos al algoritmo de programación, nosotros hacemos un ciclo que va a ir desde 0 hasta antes de 4. Para recorrer cada posición de A, cada posición de B, sumamos esa posición 0 de A, 0 de B y lo guardamos en la posición 0 de C. Incrementamos nuestro ciclo y hacemos, y accedemos a la posición 1 de A, la posición 1 de B y guardamos la suma de estos dos valores en la posición 1 de C y así sucesivamente. Ustedes, como se dan cuenta, ahí necesitamos involucrar varios ciclos de CPU para poder hacer la suma de estos dos vectores. Pero, ¿qué pasa cuando incorporamos AVX? Ahora nosotros podemos, de un solo golpe, subir todos estos cuatro valores a un registro, subir estos cuatro valores a otro registro, hacer la suma en un solo ciclo de CPU y guardar el resultado en un tercer vector. Esto lo que hace entonces es reducir los tiempos de ejecución de las aplicaciones que se basan en operaciones vectoriales. A esto se le conoce como Single Instruction Multiple Data. ¿Por qué Single Instruction? Porque yo lo que quiero hacer en todos estos valores es sumar. Esa es mi instrucción a ejecutar. Y Multiple Data porque son diferentes datos. Aquí es la posición desde la A, desde la A0 hasta la A3 y aquí desde B0 hasta B3. Entonces, a este tipo de operaciones en las cuales yo involucro varios datos, pero a los cuales les quiero aplicar una sola instrucción, se le conoce como SYNT. Vamos a ver un ejemplo de AVX en acción. Imaginémonos este programa en C. Ya les voy a ir explicando en qué consiste. Y más adelante vamos a ver unas gráficas que nos van a permitir ver la operación de todas estas instrucciones de este programa en C. Vamos a definir inicialmente unas etiquetas. Vector Size en la línea 5 que tiene el valor de 16. Y luego otra etiqueta que se llama MinVectorSize que tiene asociado el valor de 4. De las líneas 9 a la 12 se definen unas variables. Observemos aquí que defino un par de apuntador a double. Dos variables de tipo apuntador a double. Vector y MinVector. En la línea 11 defino una variable VEC. Y aquí observen algo que este es un tipo de dato muy particular. Rayita abajo, rayita abajo. Esto lo que quiere decir es que es un double de 256 bits. Recordemos que AVX en su versión 2 tiene la capacidad de dedicar registros de 256 bits para una variable. En este caso mi variable es la variable VEC. Este tipo de datos se encuentra definido en este archivo de cabecera in MinTrim. Luego defino dos variables auxiliares, llamémoslo así. La variable, son la variable IJ de tipo entero. En las líneas 14 a la 18 inicialicio espacio en memoria o le pido al sistema operativo memoria para las variables Vector y MinVector. Observemos que aquí le estoy pidiendo que la variable Vector pueda tener hasta 16 doubles. En la línea 17 observemos como a la variable MinVector se le está solicitando al sistema operativo que le asigne la cantidad de memoria que le permite almacenar hasta 4 doubles en esta región de memoria. Las instrucciones ACERT es para garantizar que mi programa se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla esta condición. que el vector, es decir, que se asegure de que el sistema operativo sí le haya asignado memoria a esta variable Vector y en el caso de la línea 18 es que a la variable MinVector se le haya asignado memoria. En la línea 20 y 21 inicializamos nuestra variable Vector, recordemos que hemos definido ese Vector con un tamaño de 16 y a cada posición del Vector, en la posición I, la inicializo con el valor de I. En la línea 23 a la 29 es donde vamos a ver en acción a nuestras operaciones de ABX. En este caso vamos a hacer un ciclo que va a ir desde 0 hasta antes de VectorSize, pero los incrementos van a ser de 4 en 4. Entonces lo que vamos a hacer es cargar unos valores que están en Vector, los vamos a poner en BEC, luego lo que hacemos es lo que está en BEC, recordemos que BEC es un registro de ABX, lo vamos a poner en MinVector y para validar que efectivamente los datos que estaban en este registro de ABX se copien efectivamente dentro de MinVector, vamos a imprimir los 4 elementos que tiene almacenados o que es capaz de almacenar MinVector. Finalmente liberamos los espacios de memoria asignados a Vector y a MinVector. Recordemos que esto para, digamos, facilidad de entender lo que viene a continuación es que un byte es capaz de almacenar 8 bits. Recordemos que un double necesita 8 bytes, es decir que un double ocupa 64 bits y que en un espacio de 256 bits yo puedo almacenar hasta 4 doubles. Entonces vamos a recorrer ahora nuestro programa que acabamos de describir con algo gráfico. Lo que vamos a hacer inicialmente es mirar esto que está en las líneas 14 a la 18. Aquí lo que estoy haciendo es creando o solicitándole al sistema operativo regiones de memoria en las cuales yo pueda almacenar 16 doubles, que es lo que tiene Vector y luego una región de memoria donde pueda almacenar 4 doubles, que va a estar asociado a MinVector. De la línea 20 a la 21 lo que hago es inicializar Vector. Entonces aquí observamos que estoy inicializando cada posición de Vector en los valores de 0 a 15. Y vamos a empezar a iterar sobre el ciclo que está definido entre las líneas 23 y 29. Entonces observemos que I arranca en 0, la condición es que I sea menor que VectorSize, 0 es menor que 16. Entonces lo que hacemos es invocar rayita bajo MM256 load UPD. Este U es de un alignet, es decir que los datos que yo voy a mover no están alineados en la memoria. O sea que ahí la operación tiene que hacer un esfuerzo para mover los datos de manera eficiente. Y el double, esta D viene de double. Entonces cuando digo load, lo que estoy haciendo es tomando estos datos de memoria, de la memoria RAM y las voy a poner en un registro. En este caso es mi registro BEC, que habíamos visto acá que en la línea 11 decíamos que era de tipo rayita bajo, rayita bajo, 256D, D de double. Luego lo que hacemos en la línea 25 es almacenar esos datos que están en BEC, los vamos a poner en minivector y lo que hace entonces esa instrucción es poner estos datos que están aquí en el vector, los vamos a poner en el minivector. Luego lo que hacemos es imprimir. En la siguiente iteración observen que yo estoy haciendo incrementos de 4, no incrementos de 1 en 1, sino que son incrementos de 4. Entonces ahorita lo que le estoy diciendo es, mire, cargue los valores que están desde vector más 4. Es decir, vector está apuntando a esta región de memoria. Luego digo vector más 4, es decir que hay un desplazamiento y voy a ubicarme aquí y voy a tomar los datos que van de aquí hasta acá y los voy a poner en el registro de ABX. ¿Por qué está tomando de 4 en 4? Porque resulta que estamos almacenando en cada posición del vector 8 bytes, es decir, 64 bits. Y recordemos que lo que nosotros necesitamos o la capacidad que tiene esta operación de load U es mover 256 bits. Es decir, que yo le doy esta región de memoria, esta posición que está acá y cuando le digo cargue datos, él lo que va a hacer es cargar 256 bits. Entonces, cada una de estas posiciones tiene un valor de 64 bits y 64 bits por 4 me da 256. Entonces, por eso cuando le digo cargue, desde esta posición de memoria él va a leer 256 bits y los va a poner en este vector que tiene la capacidad de almacenar 256 bits. Luego lo que hace el store es poner esos 256 bits en un espacio de memoria que tenga la capacidad de almacenar estos 256 bits, que es nuestra variable minivector que tiene una capacidad de almacenamiento de 4 doubles. Recordemos que 4 doubles son 32 bytes y 32 bytes por 8 que es el número de bits que tiene cada byte me da 256. Pasamos a la siguiente iteración. Entonces, veníamos con i en 4. Ahora entonces, 4 más 4 me da 8. Entonces, ahorita vamos a estar en esta zona de memoria y es lo que cuando le digo load es lo que va a decir es desde esta región de memoria 256 bits que estén a la derecha. Entonces, se mueven estos bits al registro AVX y luego se ponen nuevamente aquí en minivector. Incrementamos i. Ahora estábamos en 8. Le incrementamos 4 y pasamos a 12. Entonces, tomamos desde esta posición de memoria 256 bits y lo vamos a poner en el registro BEC. Y finalmente hacemos el almacenamiento en este espacio. Voy a mostrarles aquí el programa en acción. Me voy a entrar a esta carpeta. Voy a mostrarles el código que acabamos de ver. es exactamente el mismo código. Si lo miráramos con los números es el mismo código que estábamos viendo en las diapositivas. Vamos a compilar este programa. Entonces, miremos cómo es que compilamos programas con AVX. Le decimos gcc menos m arc igual a native. GIF el nombre de nuestro programa y vamos a decir que guarde la compilación de ese programa en C lo guarde en un archivo llamado load.abx queda compilado y pues observen que me está mostrando en bloquecitos de 4 el contenido del registro vector. cada uno de estos líneas es lo que tenía nuestro nuestra variable mini vector de 0 a 3 de 4 a 7 de 8 a 11 y de 12 a 15. Otras operaciones que encontramos dentro de esto de esta arquitectura AVX es la adición es decir yo aquí tengo 4 4 doubles en este caso que se almacenan en 256 bits están en un vector tengo otros 256 bits en otro vector y yo puedo en un solo ciclo sumar estos dos vectores y vamos a tener en el vector resultante el valor la posición 0 la suma de la posición 0 de A más la posición 0 de B en la posición 1 de este vector resultante vamos a tener la posición 1 de A más la posición 1 de B y así sucesivamente y la función se llama rayita abajo MM256 ADPD tenemos también otra operación como es MUL entonces donde hacemos la multiplicación 1 a 1 en un solo ciclo entonces tenemos la posición 0 de A por la posición 0 de B va a quedar en la posición 0 del vector resultante la posición 1 de A con la posición 1 de E se multiplican y quedan en la posición 1 del vector resultante y así sucesivamente la operación se llama rayita abajo MM256 MULPD recordemos que este AD hace referencia a tipo de dato double tenemos otros muchas operaciones hay muchísimas otro tipo de operaciones aquí por ejemplo tenemos una que se llama rayita abajo MM256 broadcast SD entonces tenemos un valor de tipo double en memoria y lo que queremos es que este valor se almacene en todas en los 256 bits de un registro de ABX es decir que copiamos este valor en todas las posiciones de nuestro registro ABX otras operaciones son como esta set 0 en la cual yo inicializo un vector de ABX de 256 bits con todos los bits a 0 puedo hacer restas entre dos vectores puedo hacer divisiones entre dos vectores en posición 1 a 1 puedo tener operaciones un poco más complejas como en este caso donde yo tengo dos vectores los multiplico y tengo la posibilidad o tengo un tercer vector el cual la multiplicación de estos vectores lo voy a adicionar con este tercer vector y eso va a quedar almacenado en el cuarto vector es decir que esta operación es bastante compleja entonces podemos decir que ABX nos ofrece una posibilidad interesante para reducir los tiempos de ejecución de nuestras aplicaciones particularmente aquellas aplicaciones que involucren operaciones vectoriales no se requiere que el programador paralelice código más bien el procesador ya incorpora instrucciones que son capaces de ejecutarse en paralelo siempre y cuando estas operaciones estén asociadas a tipos de datos vectoriales sin embargo ABX no es una tecnología muy intuitiva hay que digamos practicar bastante para poder entender cómo estas operaciones digamos interactúan con datos nosotros estamos muy acostumbrados a hacer multiplicaciones de escalares o sea yo cojo un entero y lo multiplico por un entero un entero por un double pero ya cuando me empiezan a decir es que yo tengo bloques de números que yo los puedo multiplicar sumar restar bueno hacerles manipulaciones de tipo lógico entonces ya como que la situación se nos complica un poco entonces hay que estudiar bastante mirar cómo se comportan las instrucciones y lo otro es que hay una gran cantidad de instrucciones es decir es basta la cantidad de información relacionada a las operaciones de AVX en estos enlaces que les dejo aquí encontramos un poco más de información ejemplos de cómo hacer operaciones con AVX y también encontramos pues más información respecto a algoritmos que podemos implementar utilizando estas instrucciones de AVX en nuestros programas de AVX de AVX de AVX de AVX Gracias por ver el video.